Y ya estoy lista, por supuesto, aquí en el Cloutel y las Arrasas Miraflores para mostrarte una rutina de ejercicios para las piernas que puedes realizarla realmente en cualquier lugar. Es cuestión de tener un poco de voluntad, disciplina para poder realizar estos ejercicios que fortalecerán tus piernas sí o sí. Estas pesitas son de 2 kilos, entonces voy a retroceder y dar pasos largos hacia el frente, bajando lo más que puedo la pierna que queda de atrás, fíjate, y la de adelante, la rodilla no va a pasar la punta del pie. Es importante mantener la espalda derecha, los hombros alineados hacia atrás y el abdomen muy, muy firme. Vamos a dar un camino largo hasta completar. Aquí no cuentes, simplemente trázate una línea recta en donde estés. Puedo voltear y hacer lo mismo. Los brazos están rectos y el peso queda abajo. Paso largo y abajo. Eso trabaja muy bien las piernas, pero también trabaja los glúteos, ¿sí? Y vamos entonces, una más y a terminar aquí. Esa fue la primera combinación, pero me voy a llevar mis pesas hacia esta escalera. Así que acompáñame para poder seguir realizando la rutina de ejercicios para nuestras piernas y glúteos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjate, colocaré una pierna sobre el escalón y la otra va a quedar adelante. Desde esta posición solamente bajo y subo sin cambiar de pierna y me concentro en la zona de piernas de glúteos. No lo hago rápido, pausado y vamos a hacer acá 10 repeticiones de un lado para luego, apenas termino, poder realizarlo del otro lado igual. Pierna atrás, que no se vaya a ir a un lado, siempre derechos y me voy hacia abajo. Pierna atrás, que no se vaya a ir a un lado igual. Pierna atrás, que no se vaya a ir a un lado igual. Activa tu abdomen también para tener equilibrio, estabilidad y que este ejercicio sea beneficioso para el objetivo de piernas y glúteos tonificados. Pierna atrás, firmes, excelente, 10, 10. Ahora me voy con el último ejercicio, así que acompáñate nuevamente al borde de la piscina. Me quedo con ambas pesas hacia abajo y lo que vamos a hacer son pasos laterales. Pasos, ida y vuelta, como hicimos al inicio. ¿Sí? Abajo, da un paso y al otro lado y así sucesivamente hasta completar esta rutina que me encantó. La idea no es hacerlo a una vez, sino cuatro. Descansando hasta un minuto entre una y una.